Y esto es lo que haremos en el día de hoy. Espero que les guste. No se olviden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Lo mismo que toquen la campanita para que les recuerde cuando saco nuevos videos. Estos dos adornos para la pared están hechos con cosas recicladas. Los cuadros los compré en un garage sale y la troca y la manzana los compré en la tienda del dólar. Las flores, yo las reciclé de otros adornos que ya había hecho antes. Así que espero que ustedes tengan cosas en su casa y las puedan reutilizar. Empecemos. Y aquí tengo estos dos marcos, los cuales vamos a hacer una manualidad muy linda. Miren, ya corté alambre del tamaño de este. Que este alambre es para hacerle las jaulas a los conejos. Y ya corté el de este otro y lo pinté así es que está afuera secándose. Enseguida voy a pintar este de color dorado. Y seguiremos con el próximo paso. Ya tengo aquí las mallas, las mallas, no la malla, pintadas. Una la pinté en color dorado, ya están secas. La otra la pinté en blanco. El cual va a ir con este marco. Y la dorada va a ir con el marco negro. Así que ahora lo que voy a hacer es con el taladro voy a hacer unos pequeños agujeritos en estos lados para así poder asegurar la malla. Ahora, en esta como la tuve que cortar de esta forma para que estuviera perfecta, lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito de silicona para que así pueda soportarlo en su lugar. Así que a este ya le hice los pequeños agujeritos los cuales voy a asegurar con un clavito. Si ustedes no tienen pues simplemente lo pueden hacer con silicona caliente. Así que enseguida haré los agujeros y seguiremos con el próximo paso. Los clavos no se los quiero poner permanentemente para que así cuando pase el otoño ustedes puedan poner otro diseño o otro, le puedan quitar la malla y pintarla de otro color. Lo mismo que le estoy adhiriendo un poquito de pegamento para que el clavito se quede en su lugar, solamente para eso. Y haré lo mismo con el marco negro. Lo que voy a usar para adornar este cuadro es, miren, esto lo compré en la tienda del dólar. Así que le voy a remover la hoja que no me gusta. Miren, esto lo voy a colocar aquí. Y simplemente lo voy a pegar con muy poquito, un poquito de silicona del listoncito. Se lo vamos a dejar, o el lacito, aquí para que parezca que está colgado. Entonces, le pondré un poquito de silicona. Para que, como les digo, después si ustedes quieren reutilizar el marco, lo pueden hacer. Yo estos marcos los compré en una venta de garage, así que me costaron relativamente muy poco. Lo vamos a voltear para asegurarnos que estamos pegando todo bien. Y como les decía, el lacito me gustaría que quede. En el centro. Así está bien. Ahora como adorno, déjenme enseñarles. Aquí tengo bastantes flores que yo tenía de arreglos pasados. Así que las voy a utilizar. Aquí lo que voy a hacer es, estas se las voy a poner como flores. Y como tienen esta parte de atrás, lo que yo hice fue esto. Les removí esta parte de plástico. Y simplemente utilicé dos. Dos de estas hojitas. Y ahora voy a utilizar dos rojas. Ahí va una. Y ahí van dos. Entonces, como esta quedó la amarilla arriba, voy a poner la roja arriba. Un poquito de silicona simplemente. Le ponen la otra por encima. Y después las otras dos que siguen. Y antes que se seque la silicona, apachurrenlas. Así. Júntenlas más bien dicho. Y así ya quedan juntitas. Y no tienen la parte esa plástica de atrás. Así que ahora yo las voy a pegar aquí. Pero antes. Como les estoy diciendo. Tengo unas hojitas que me habían quedado de otros arreglos. Así que. Les voy a cortar el cabito. Y se las voy a pegar por aquí, por atrás. Así donde van estas otras. Pero solamente que estas están muy largas. Así es de que yo les voy a dar un pequeño cortecito. Ahorita les muestro. O si ustedes quieren, simplemente peganlas más adelante. Pero a mí me parece que necesitan una pequeña recortada. Así que le vamos a dar una recortadita. La punta está muy. No parece que fueran hojas. Como las que están. ¿Ya ven? Así se ven un poquito mejor. Así que les cortamos el puntito. Y ahí ustedes le dan el corte que más prefieran. Ahora se ven mucho mejor. Aquí las voy a pegar. Así como estaban las otras. Enseguida le pegaré. Este. No le quiero poner muchas hojas. Para que no tape. Lo que dice aquí arriba. Abajo, perdón. Así que enseguida le voy a pegar. Esas hojitas. Esas hojitas. Y solamente quiero recordarles una cosa. Hay algunas personas que me dicen. A mí no me gustó así. A mí no me gustó así. No importa. Acuérdense que lo único que estoy haciendo aquí. Yo les estoy dando una idea. Solamente una idea. Ustedes quítenle. Pónganle. Remuévanle. Hagan lo que ustedes deciden. O lo que más les guste. Así que por eso no tenemos ningún problema. Esta hoja que viene en tres. La voy a cortar. Para que así me sirva de decoración. Y porque tiene los colores así muy otoñales. Así que esta va a ser la próxima para pegar. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pudiera ser unos 50 por la mallita y las florecitas ya las tenía. Así que ya ven, muy fácil. Para decorar este otro que es estilo farmhouse, lo que hice es que compré esto en la tienda del dólar. Ya lo removí. Esto no lo voy a necesitar, solamente la trojita. Así que la pegaré más o menos de esta forma. Y haré el mismo procedimiento que hice con el adorno anterior. A este realmente no le he hecho nada, no lo pinté. Así lo voy a dejar para que tenga un efecto más, más como farmhouse. Así que adelante. Y ya está. Y ya está. Con una de estas, más bien dicho, la he cortado con mi navarra. Y ustedes pueden ver, aquí ustedes pueden ver, aquí tengo los pedacitos. Los pedacitos, la he cortado para así poner una de esta forma y otra de esta. Aparte que con un sobrante de una de las flores, le voy a poner esto para que se vea más real. Pero primeramente le pegaré esto. No me vaya a estorbar. Ahora el pegamento se lo voy a poner aquí para que se vea dimensional. ¡Suscríbete! 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 Les quiero recordar una vez más que lo que yo hago aquí solamente son ideas para que ustedes pongan de su parte su hermosa imaginación. Y lo decoren como ustedes quieran. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, aquí está. Solamente lo voy a limpiar, quitarle todo lo que le quedó de los residuos de la silicona. Lo colgaré para que lo vean y espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado este video. Si así fue, no se olviden de dejarme un like, de tocar la campanita para que les recuerde cuando saco nuevos videos. Lo mismo que si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Acuérdense, la mayoría de lo que utilicé son cosas recicladas con excepción de la troquita y de la manzana que compré en la tienda del dólar. Gracias, cuídense mucho, los quiero. Hasta luego.